Hoy vamos a hacer este lazo, aquí les dejo las medidas que vamos a necesitar, por cada pieza vamos a necesitar dos, dos y de esta vamos a necesitar una sola pieza, así que vamos a iniciar a coser. Vamos a colocar las telas derecho con derecho, nos ayudamos de una regla y vamos a marcar en cada esquina, como están viendo en la imagen, tres centímetros y lo mismo vamos a hacer del otro lado, del lado contrario, del lado contrario. Marcamos y vamos a coser, pasamos costura por todo alrededor de la pieza y vamos a dejar una abertura que nos va a servir para voltear esta pieza. Quitamos los sobrantes, a mi me gusta quitarle las esquinas y seguimos con la otra pieza, aquí vamos a hacer lo mismo, colocamos derecho con derecho, recuerden dejar una abertura para luego voltear la pieza del lado derecho. Nos ayudamos de lo que ustedes utilicen, yo siempre utilizo el cabo de un pincel para voltear este tipo de cosas, porque me ayudan muchísimo, porque yo lo hacía con la tijera, pero a veces la punta de la tijera nos daña las telas. Volteamos, para el scrunchie vamos a necesitar una tira de 4 centímetros por 60. Volteamos, hacemos una pestañita en el inicio y vamos a coser por todo el borde. Volteamos al derecho, vamos a utilizar un elástico de 18 centímetros de largo, tiene más o menos un centímetro de ancho. Me voy a ayudar con una guía para pasarlo por esta pieza. Al final unimos los extremos y pasamos varias costuras. Seguimos acá, yo previamente ya lo he planchado, para hacer el lacito vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un corbatín o como si estuviéramos haciendo un abanico. Miren, así les va a quedar. Voy, estoy midiendo que me esté quedando en el centro y damos unas puntadas para que no se nos vaya a dañar. Con este, miren, las esquinas están al contrario, lo que voy a hacer es que voy a doblar y estas esquinas deben de quedar, esas puntas, perdón, deben de quedar lineales, como les mostraba. Lo doblo para marcar el centro y luego pasar varias puntadas. Y miren, así les debe de quedar. Ahora unimos la otra parte. Y le colocamos también el scrunchie. Yo estoy utilizando una tela que se llama chambray, que es como tipo jeans, el color, pero no es jean. Esta tela es mucho más delgada, mucho más suavecita. Y por último voy a colocarle un centro. Ustedes pueden decorar como ustedes deseen. Yo le voy a colocar un centro de la misma tela. Pueden decorar con perlas, con piedras, bueno, en fin. Y por último damos unas puntadas. Bueno, este es el resultado. Mirenlo qué lindo. Y lo pueden hacer en muchos colores. Sirve para dama, para niña, para el colegio. Bueno, en fin, este lo hice para mí. Nos vemos, chao.